Pues nada, aquí estamos otra vez. Bienvenidas, bienvenidos a todo el mundo que nos esté mirando hoy. Esto es, ni más ni menos, que la segunda temporada de Mejor Que Ardel. Así que, dentro intro. Bueno, yo creo que realmente ahora, para toda la gente nueva que esté mirándonos, deberíamos aprovechar este momento para volver a presentarnos. Claro. Hubo una vez en la que tú te presentaste y contaste una historia de que se te había quemado el secador de piel, empezó a oler a quemado, o sea, estuvo súper divertida, yo me acuerdo un montón. Porque era la primera vez y estábamos ahí un poco improvisando, pero ahora ya estamos en la segunda temporada de Mejor Que Ardel. Exacto. Y, bueno, vamos a presentarnos. Yo soy Sara Roqueta, soy la persona que voy a estar contigo, con Guillermina, pues contándoos un montón de cosas sobre libros. Yo soy periodista, o eso dicen. Hice un máster y me especialicé en cultura. Tengo un trofeo de ping-pong que gané con 12 años, el cual tengo mucha estima. De verdad, o sea, eres como muy buena jugadora al ping-pong. Sí, eso es más importante que los libros. Y luego, bueno, soy una persona que confunde palabras, así que si confundo palabras, no os preocupéis. ¿Confundes palabras? Nunca lo había visto, pero puede ser, me lo creo, me lo creo. Me lo creo bastante. Bueno, yo soy Guillermina Torresi, soy quien está con Sara presentando este podcast. Sobra decir que me gustan los libros, es obvio, pero es lo típico que se dice. Yo digo, no, soy lectora. Soy lectora, sí, bueno, a ver, lectora, todas, todos lo somos. Por ejemplo, un dato muy importante acerca de mí es que mi cita ideal, o sea, si me quieres invitar a tener una cita, es que sea un desayuno. A mí los desayunos me encantan. Otro dato súper importante de mí es que soy del Barça, ¿vale? O sea, no voy a ser de otro equipo nunca, soy del Barça. Esto es muy importante porque me gusta mucho el fútbol. Y además, ahora que seguramente quizá algún día Gaby, el jugador del Barça tan joven nos vea, quiero mandar un mensaje, decirle, Gaby, eres muy grande, eres una pieza muy importante del equipo y yo te quiero mucho, ¿vale? No me esperaba este momento fútbol en este podcast. Yo pensé, ¿en qué momento podría decirle yo a Gaby toda la estima que le tengo? Pues nada, este mensaje es para ti, ya está. Sí, 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 ojalá le llegue, te imaginas. Bueno, vamos a explicar qué es Mejor que Arder. Mejor que Arder es un podcast, otro más. Otro más, Hecho por dos tías. Hecho por dos tías que hablan de libros. ¡Sorpresa! Sorpresa, pero bueno, a ver, aunque suene muy así básico y ultra sencillo, es verdad que las cosas sencillas son las más bonitas, pero yo creo que lo más importante dentro de lo que es Mejor que Arder es de dónde viene ese nombre, porque estábamos buscando un montón de nombres y no se nos ocurría ninguno, pero Sara, que además de confundir palabras, tiene buenas ideas. Un día me iluminé y leyendo a una de mis escritoras favoritas, que es Clarice Lispector, pues leyendo el libro de relatos encontré un relato que se llamaba Mejor que Arder y dije, oye, pues muy bien, porque ya nos lo ha dado. Y me pareció súper bien, porque al final los libros tienen esa capacidad, ¿no?, un poco de arder y nosotras vamos a hablar y hablamos de libros, pues que te atrapan, que te enganchan y que de alguna manera entrecruzamos nuestra vida con la de los libros. Porque si algo hacemos cuando comentamos libros es decir, buah, a mí esto me ha flipado, porque me recuerda el día en el que yo, pam, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Mejor que Arder es eso, es un libro en el que nuestra vida y los libros se cruzan de alguna manera y nosotras pues contamos nuestras experiencias en torno a los libros. Sí, sí, además eso es algo que se nos da bastante bien, hablar de nosotras mismas, porque, bueno, no sé, te apetecía volver, o sea, estamos ahí como vuelta a la rutina, ¿tú qué tal? Sí, yo mal, yo he entrado tarde y mal, porque claro, yo me fui de vacaciones en septiembre, entonces ha sido como, llegas y todo el mundo ya tiene la agenda, tiene los colores, los bolis, tiene sus clases de yoga, su gym, no sé qué, sus rutinas, y tú llegas y estás en plan, estoy como patinando, sin patines, desubicada, entonces ha sido como un poco lento de entrar, pero bueno, ahora ya estamos y... Sí, 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 sí. Bueno, yo quiero decir algo claro, yo no tenía ganas de volver, para nada, o sea, ni por el podcast, ni por ver a la gente, ni por nada, de hecho, hay una canción de tango argentino que dice Volver con la frente, marchita. Pues yo tengo la frente, el alma y todo marchito en mí, o sea, no me apetecía nada, nada, estar aquí, pero bueno... Sí, pero yo te forcé, porque al final esto es un poco tirada, entonces había que tirar para adelante. Pero bueno, y tú, pero a ver, aparte de irte y tal, y lo que tú quieras, ¿qué hiciste en verano? ¿Aprovechaste el tiempo para ser creativa? Claro, hicimos un capítulo en el que dijimos, lecturas de verano, pues yo me salté todo por como me dio la gana, no hice nada de lo que nosotras mismas dijimos, no, qué mal. Y bueno, leí cosas que me interesaron, pero también aproveché para leer esas cosas que dices, tengo que leer esto, pero ¿cuándo? Porque es como, claro, ahora hoy también vamos a hablar de novedades editoriales, de grandes libros que se convierten en un master, en plan tienes que leer esto, la renta literaria, toda la cantidad de libros que es maravilloso, pero al mismo tiempo te genera un fomo y una cosa de decir, yo ahora no puedo entrar ahí, estoy como a 200 cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay un libro que seguro que todas y muchos habéis leído, que es de, bueno, es la autora Sally Rooney. ¡Hombre, pero si nunca la habíamos nombrado! ¡Nadie la había oído! ¡Qué fuerte! Bueno, aún no habíamos hablado de Sally Rooney, y bueno, no habíamos hablado todavía de Sally Rooney, todo el mundo ha hablado de Sally Rooney, por arriba, por abajo, por todas partes, pero no habíamos dedicado un capítulo a hablar de ella. No, ni lo vamos a dedicar ahora tampoco, pero hay que nombrarla. Pero, como yo tenía era esto, que se me estaba empezando a hacer bola, en plan, todo el mundo hablando de ella, y en plan, tío, me siento súper out, que es lo que pasa con las grandes sagas, en plan, que si llegas tarde, parece que llegas mal. Entonces, decidí leer a Sally Rooney, y la verdad es que fue un descubrimiento. Ah, es que cae bien, pero a ver, ¿cuál te leíste? Me leí Normal People, que lo he traído por aquí, gente normal, y fue literalmente en plan, salseo. O sea, yo estaba en mi camping, leyéndolo en la maca, rollo, por favor, que esto no pare, ¿sabes? O sea, mira que me he pasado el año leyendo cosas súper intensas e interesantes, pero este es de esos libros que dices, por favor, que no se acabe. Que no se acabe, ahí te entiendo. Y eso es que estás con los dos personajes, porque, bueno, tú lo has leído, si quieres, cuéntanos un poco una breve sinopsis de qué va a Normal People. Muy breve sinopsis, pero bueno, a ver, una cosa, no hay mucho más que añadir acerca de Sally Rooney. Yo lo que voy a decir, yo la descubrí leyendo gente normal, pero ya había venido la ola de Sally Rooney. ¿Es en 2017? Este creo que se publica en 2019, o sea que ya... Creo que sí, porque yo me lo leí en el confinamiento y fue terrible, porque fue, ¿ahora qué hago? Cuando me enteré que salía la serie fue, por favor, gracias, ¿sabes? En plan... Sí, sí, sí. Y yo me lo leí porque leí de qué iba y me atrajo. Pero yo me, o sea, quiero decir que, o sea, me leí Gente Normal, luego me leí Dónde estás Mundo Bello, que es su tercer libro. Y por último me leí el primero, que es Conversaciones entre Amigos, que yo lo odio. Sí, porque no tienen que ver ninguno, nada, ¿eh? No tienen que ver ninguno, pero yo pienso, si yo hubiera empezado a leerme Conversaciones entre Amigos, yo creo que a lo mejor no hubiera seguido leyendo Sally Rooney. O sea, consejito para quien quiera empezar con Sally Rooney, leer Normal People. Sí, sí, sí. Mejor empezar por ese, después, a ver, bueno, está bien, pero para mí de los tres es el mejor, de verdad. O sea, el mejor, el mejor. Porque básicamente es chico, conoce a chica, con él y Marianne. Sí. Es seguir su relación desde el instituto hasta la universidad y todo lo que pasa y esta sensación de quiero estar contigo, pero no puedo. Sí, sí, sí. O sea, para mí era una cosa de, por favor, ¿alguien le puede decir a estas dos personas que se están malentendiendo? Que se comuniquen, por favor, que quieren estar juntos y no va bien. ¿Qué está pasando, sabes? Sí, sí, sí. También cuenta, pues, como las inquietudes, los miedos, las ansiedades de los millennials, ¿no? Tiene un muy buen trabajo Sally Rooney en este libro y en los otros también del tiempo, porque de repente es, yo qué sé, nueve de noviembre de no sé qué año y después pasan dos meses y dices tú, ay, Dios, que llevan dos meses sin verse. Pero lo controlas todo mucho, ¿sabes? Sí, sí, sí. No es como, pero claro, cuando caes en todo el tiempo que llevan sin verse, es como, wow, o sea, está muy bien tratado el eso del tiempo. Y bueno, en el universo de las novedades, newsletter, la reentré, nos empezaba a entrar mucho agobio porque hay muchos podcasts que hablan de muchas novedades y vemos a un montón de gente como, me he leído seis libros que acaban de salir hace un mes y es como, ¿en qué momento? Yo tengo ocho horas de trabajo, tenés de transporte público, dos para no hacer nada en mi casa. Total, totalmente. Yo no sé, o sea, entonces, como no queríamos seguir añadiendo... Este es el antinovedades editoriales. Este es el podcast de las antinovedades. No queríamos seguir añadiendo monstruos, o sea, haciendo este monstruo de las novedades más grandes porque entendemos que la gente se puede agobiar como nosotras. Hemos elegido dos de las novedades editoriales, hemos traído dos. Una y una yo. Sencillito, porque es que si no, esto se va a convertir. Además, si acabamos de llegar, Guillermín ha dicho que no tenía ganas de estar aquí local, pues no. Pero bueno, son dos novedades muy guays y yo creo que tú podrías... Bueno, cuéntanos cuál es la novedad. La primera que he traído yo, bueno, la única y la primera, es La Conejera de Tesganti, ¿vale? Es un libro que por su cubierta, pues tú ya como que te quieres tatuar este corazón súper old school, ¿sabes? En plan, lo quiero, tulísimo. Es un libro tocho, ¿eh? Pero... Hombre, ya lo vi. Es que yo le dije, no, es corto, ¿no? Me dice, sí, una novedad cortita. Y yo, bueno, no sé si la destacaremos porque es cortita, porque es compleja. Y además de compleja, es la ganadora del National Book Award, es decir, el libro más premiado de Estados Unidos. Y es la autora más joven en ganar este premio. Sí, ¿por cuántos años tiene? Ella ahora mismo tiene, creo que 30 años. O sea, es más joven que yo. Ella es del 93. Ves, esto me agobia muchísimo. No te preocupes. Fomo. Fomo, fomo, fomo. Fomo de edad. De edadísimo. En plan, ella cumplió el 32 y no he hecho nada. Bueno, estuvo cinco años para escribir este libro porque asistí a una rueda de prensa en la que ella explicó todo. Tengo muchas ganas de saber de qué va. Sí, sí, sí. La sinopsis, básicamente, La Conejera, digamos que es un bloque de apartamentos situado en Baca Bale. Baca Bale es una ciudad que ya se inventa. Ah, vale. Se la inventa, pero sí que está ubicada en Indiana, en el medio oeste. Porque ella es de Indiana. Entonces sí que tiene que ver un poco con la zona en la que ella ha crecido. Entonces, La Conejera es este bloque de apartamentos en Baca Bale. Ah, vale. Se llama La Conejera el bloque. Sí. En plan, como si tú vives en La Conejera y se llama La Conejera, ¿vale? Y tu ciudad, en vez de ser Barcelona, es Baca Bale. O sea, es fascinante. ¿Qué pasa? Que es un lugar que en su día era un próspero y bullicioso sitio industrial porque había una fábrica de automóviles que se llamaba Automóviles Zorn. Es que me hacen mucha gracia los nombres. Hay un valle que se llama Valle Castida. Bueno, ella se inventa un mundo chulísimo. Entonces era una ciudad que era muy próspera, pero un día para otro esta industria quiebra, bancarrota, porque eran poderosos, hombres, mal, no se saben gestionar ni comunicar. Entonces pasa esto. ¿Qué pasa? Que en estos apartamentos en los que se ubica la historia encontramos a personajes rarísimos. Ay, por favor, ¿cuáles son? De esos que te encantan, ¿sabes? En plan, por ejemplo, hay una escritora de obituarios. Obituarios son en plan, muere alguien y explicas la crónica de quién era, por qué era tan tal. ¿Qué pasa? Que esta chica, que es uno de los personajes, no solo escribe obituarios, sino que se dedica a filtrar comentarios tóxicos en redes sociales. Entonces no solo hace el trabajo de escribir, sino que se pone en plan, de si uno dice... y pone un insulto fuera. Entonces ella se dedica a filtrar eso. O sea, personajes rarísimos. Nunca había pensado que hay alguien que escribe obituarios. Obituarios. Y la página web se llama Descanse en Paz. En plan, es que es súper divertido. Luego hay una madre que tiene muchísimo miedo a los ojos enormes y negros de su bebé recién nacido. Es que es loquísimo. Y entonces te imaginas al niño como así, recién nacido. Y luego en el epicentro de todo, brillando con luz propia, está Blandine Watkins, que es la protagonista de esta historia. Sí, además, sí. Blandine. Blandine. Sí, sí, sí. Chulísimo. Una joven que es como súper especial y que ya vive con otros tres adolescentes que están enamorados los tres de ella. Porque es que es una persona de la que te enamoras. Luego hablaremos de Blandine. Bien. Entonces, bueno, todos son tres chavales que han salido de sistemas de acogida, han venido de familias de acogida. Entonces, también la novela trata mucho de como el fallo del sistema con este tipo de adolescentes. Entonces, bueno, entre todos, dentro de la conejera, tú vas como metiéndote en cada apartamento, apartamento C1, C2, C3. Y eres un poco como una cámara que les espía y ve lo que hacen. O sea, ¿hay algún motivo por el cual debería leerme este libro de 428 páginas? ¡Ostras! En plan, dos motivos así que me digas tú, mira, por esto y por esto. Dos motivos. El primero de todo, yo creo que es la originalidad, ¿vale? Y que es un texto que te engancha desde el principio. Sí, de verdad. O sea, solo voy a leer el principio para que veamos lo que dice. Es un texto que empieza ya en el final de la historia. Está en la inmediarres, que es cuando la acción ya ha empezado, esto es en la inmediarres, ya está a tope todo. Dice, una noche de calor en el apartamento C4, Blandin Watkins abandona su cuerpo. Solo tiene 18 años, pero se ha pasado casi toda la vida deseando que sucediera. La agonía es dulce, como prometieron las místicas. Entonces, tú te imaginas ahí a la tía como, no sé qué le está pasando, no sé si está muerta, no sé si se ha drogado. En plan, ya es como... ¿Qué ha pasado con esta señora? Ya te engancha porque dices, bueno, quiero saber más. Entonces, la historia se va desarrollando y como reconstruyendo los hechos para llegar a eso. Para llegar... ¡Ay, me gusta! Entonces, todo el rato estás en la novela como diciendo, vale, ¿en qué momento va a llegar esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo me van a explicar? ¿Cuándo se van a juntar todas las piezas? Entonces, yo creo que es súper original y te engancha por eso. Porque además también cada capítulo es la mirada de cada uno de los apartamentos y las personas que viven allí. Entonces, es súper guay porque tú montas tu propio rompecabezas, lo vas armando hasta que consigues entender la historia como un todo. Y es también súper coral. Que a ella lo que le interesaba, le pregunté en la rueda de prensa, cómo había hecho para generar este pedazo de arma. Todo usted, ¿sabes? Y cómo meterte en todo. Y ella dijo que lo que le interesaba era hacer algo más colectivo porque gran parte de los problemas sociales que investiga en el libro vienen provocados por el individualismo occidental extremo, ¿no? Muy bien, me gusta. Egoísta, súper superficial, es todo. Y ella critica el extractivismo en el que estamos sometiendo al planeta. Muy bien, oye, pues súper bien, ¿no? Y es como... de verdad, es una novela que estás como... ¿sabes? Muy intensa de la cantidad de estímulos que van apareciendo. No sé si me está apeteciendo leerla o no. O todo lo contrario. No, no, pero es como estar haciendo scroll en Twitter, de verdad. Te va apareciendo un... de repente el mail, de repente el obituario, no sé. Vale, vale, vale. Son muchos estímulos. Eso me interesa más. Es que de repente me está agobiando porque yo ahora necesito estar... No sé si quieres contarme tú algo para que así vayamos como reequilibrando y luego vuelvo yo a Blandin. Por supuesto. Mira, yo he traído una de las novedades para mí más chulas de toda la lista que hay. Que, por cierto, no la he visto mucho por ahí. Así que creo que es original que traigamos esto. Yo he traído este libro. Se llama Sigo sin saber de ti. Y es de nuestro amado Peter Orner. Lo amamos. Amamos a Peter Orner. Este libro se publicó, salió a la venta en 9 de septiembre. Bueno, principios de septiembre, hace nada. No vamos a decir en qué fecha estamos, pero bueno, hace nada. Y bueno, ese es un libro de Chai Editora, que ese para mí es uno de los motivos por el cual hay que leerlo. Que tienes que introducir a esta editorial en tu vida porque es una editorial súper guay. Son súper majas, majos. O sea, son geniales. Y bueno, este libro, para hacer una breve sinopsis, está escrito por Peter Orner, que es una persona a quien amamos. O sea, yo creo que cualquier cosa que publique él, vamos a leerla porque es así y es real. Y luego, Sigo sin saber de ti, para mí es una especie de viaje en la que él tiene la capacidad de entrelazar el relato con cosas de su vida. Habla de su abuelo, de su padre, de su hermano, de cómo es el lugar en el que él se crió, de su infancia, de cómo miraba al mundo con sus ojos, que él sentía diferentes al resto. Y cómo va entrelazando sus experiencias y vivencias propias, que yo creo que lo son, la verdad. O sea, que es no ficción esa parte. Y luego lo va entrelazando con historias de autores. En su mayoría son escritores y escritoras. Porque, bueno, también hay pintores y músicos. Y lo que hace es como coger lo que sabe de esa vida, de esa vida de esas personas, de esos personajes famosos de la literatura. Y los traslada a algo que no pega nada. Hay una parte, por ejemplo, donde mete a Chekhov en un Dunkin' Donuts en mitad de la pandemia, ¿sabes? Y entonces, claro, es como si él le hiciera un ejercicio de imaginarse cómo es esa vida o qué pasa. Cómo sería colocar a ese personaje ahí. Y lo que para mí tiene de guay es que es una especie de relato de no ficción con ensayo. Porque de verdad que aprendes como mucho más de autores y autoras gracias a historias que él cuenta. O cómo se imagina que cuando tal autor escribió tal libro, se pregunta él qué estaría mirando. Y entonces dice, bueno, pues a lo mejor estaba mirando por una ventana. Y por eso el sol es tan importante en su narrativa. Y a lo mejor estaba, en ese momento se sentía mal porque le habían roto el corazón. Sí, eso es como una manera de divulgar autores clásicos. Porque cuando yo lo que he leído de Peter Orneo es como, vale, te voy a hablar de un autor muy clásico o muy potente. Que muchas veces está en una especie de pedestal. Totalmente, sí, sí, sí. Como pedestal literario, ¿no? Hablo de grandes autores. Entonces, ¿cómo me acerco a ellos y cómo consigo transmitirte que eran personas? Que sentían, que sufrían, que les rompían el corazón y que además escribían obras grandes. Él, en el otro libro, hay alguien ahí también. O sea, su trabajo tiene mucha relación con los libros. O sea, te entra interés por los libros. O sea, cómo los libros apelan, cómo te hablan, por qué son importantes en tu vida. Porque hay una parte en la que él está contando algo de su vida. Y de repente está en una habitación y mira su librería y dice, guau, todos los libros que tengo ahí, que no me he leído, que no me leeré. Así que lo que hace es que coge, va, coge uno aleatorio y dice, y cuenta que se lo compró en un mercadillo. Como la historia que hay detrás. O sea, lo que intentamos hacer nosotras, pero nivel pro. Sí, sí, nivel muy pro. Y cuenta un poco de qué va este libro. Que en el mercadillo los libros que no eran muy guays valían un céntimo, bueno, un euro por así decirlo. Y los que eran más tochos eran un euro veinticinco y a ese le costó un euro veinticinco. Entonces era un libro importante, ¿sabes? Y de verdad, o sea, pone como los libros y la literatura y la lectura en un sitio donde se merecen. Digamos que para alguien que no está muy acostumbrado o muy acostumbrada a leer grandes autores, puede ser un primer acercamiento para llegar a ellos. Sí, sí, yo lo recomiendo además porque son capítulos muy cortitos. Es como tener una conversación con un amigo. O sea, se abre, es natural. Y para mí ha sido un libro donde yo he aprendido muchas cosas. Que además cuenta cosas de su vida, Peter Orner, pero sin llegar al sentimentalismo, que es lo que me pasó a mí. Hay alguien ahí, es como, no te voy a contar mis traumas, sino que te lo vea interrelacionado de una manera tan fina y tan... Sí, sí, es súper dulce, es súper tierno. Yo, es un libro donde, por ejemplo, aprendes cosas de los haikus. Hay una cosa que dice que me encantó, que es los verdaderos lectores son personas silenciosas que no van pregonando por ahí lo que leen. O sea, nosotras no somos buenas lectoras. Pero bueno, y cómo los libros impactan en ti. Y me ha gustado muchísimo, los recomiendo un montón, de verdad. O sea, léelo, te dejaría el mío, está todo subrayado. Porque todo el rato había frases que me encantaban, porque fue un libro, otra cosa, que me entraron ganas de ponerme a escribir. O sea, leía y era como, bueno, voy a parar y voy a escribir, voy a escribir. Encontrar libros que te muevan para escribir, si te gusta escribir, ¿no? También. Sí, 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 para mí ha sido un motor, un motor. Lo recomiendo muchísimo. Y Chai Editora nos encanta, les mandamos un saludo. Muchas gracias. Y bueno, no tiene nada que ver con el libro que yo he traído hoy. Son dos buenos mundos, muy distintos, ¿no? Porque, bueno, La Conejera, que no le he podido decir antes, pero es de Sexto Piso. Sexto Piso también nos cae muy bien. También dicen de ella que representa mucho la gran novela americana, que es esta novela que representa los gustos, el pensamiento y la cultura estadounidense. Pero es que ella realmente lo que está haciendo es criticar a la sociedad capitalista americana y todo. O sea, es como una chica súper inteligente, de repente, además, ¿no? No, no, esta tía es súper inteligente. O sea, muy inteligente. Sí, sí, pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, es divertido, o sea, es muy divertido leerlo. Se te hace bastante ameno, porque como tienen... Además, hay uno que no te he contado, uno de los personajes... Voy a hacer un poco de spoiler, porque así lo leéis. Uno de los personajes estos raros que tiene la novela es un tipo de unos cuarenta y pico años que lo que hace, su fetiche, por así decirlo, porque todos tienen como un fetiche rarísimo. Su fetiche es coger, ¿sabes las típicas, estas fluorescentes de las fiestas, las barritas fluorescentes? Sí, que la gente se las pone en la boca y... Vale, pues este señor de la historia, que tiene un blog de psicología en el que da consejos random, Pues este tío coge las barritas fluorescentes, las abre, las revienta, se las pone por el cuerpo y ¿sabes lo que hace con todo esto? Una vez está así embarrodado. No sé, pero se me están ocurriendo cosas muy raras. Pues asalta casas. ¿Tú ves eso? O sea, es en plan... ¿Asalta casas? Asalta casas de repente... Y deja manchas de... No, el de repente lo que hace, va a una casa vestido de barritas fluorescentes y entonces para que la gente cuando se despierte vea a un ente andando. O sea, para que veas... Ah, pero asalta casas y no roba nada, no roba nada, sino para asustar a la gente. La idea es que quiere ser visto. Y con esto lo que nos está diciendo Tess Ganti es que al final está hablando también de la sociedad de Instagram y de todo el mundo influyendo y todo el mundo queriendo ser influido. Qué lástima esta persona. Sí, 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 sí. Pero bueno, es que hay personajes súper raros, por eso mola acercarse porque dices, ¡guau, qué random! Pero el mejor personaje de todos es Blandín, que es la protagonista de la historia. Que Tess Ganti, la escritura decía que era la heroína que ella quería ver en la literatura. Y esto me pareció súper interesante, en plan, pues si tienes la capacidad de crear un libro, tú vas a querer crear lo que a ti te gustaría leer también, ¿no? Exacto, sí, cien por cien. Bueno, no sé, pero vale. Sí. Estoy de acuerdo, puedo estar de acuerdo con esa idea. Pero dices, bueno, me falta esta heroína. Por ejemplo, la protagonista es una activista. Pues ella igual, nunca había visto, en una novela yo, por ejemplo, nunca había visto una activista medioambiental. No, jamás. Jamás. O sea, si alguien me dice que ese es uno de los personajes, diría, no sé si me apetece leerlo. No, pero realmente no está todo el rato dando la chapa sobre el activismo. No, vale, vale. No está así todo el rato, pero sí que es verdad que nunca había leído yo al menos una novela en la que hubiera una tía que se dedica a sabotear el plan, porque su objetivo en esta novela de la protagonista es sabotear el plan urbanístico que unos tipos con traje quieren coger su ciudad, Bacawale, que es industrial, y reconvertirla en unas increíbles oficinas a los Silicon Valley. Ah, vale. No es un rollo en plan moderno con boles de frutas y tal, no, es un sitio para poner ahí empresas. Empresas, claro, empresas tecnológicas, pero empresas chic, ¿no? Entonces había traído un trocito para que veamos en lo que pretenden convertir a esta ciudad, ¿vale? Bueno, Blandín se da cuenta de que no tienen ni idea de que van a ser desmanteladas y transformadas en una mala imitación del Silicon Valley, se refiere a las antiguas industrias. Una forma de tenebrosidad suplantada por otra. Diseño diáfano, paredes blancas, mesas de ping-pong, botellines de cerveza en la nevera de la oficina, rosa millennial, ficus en macetas, gimnasio de empresa y cafetería, un hogar lejos del hogar para que los trabajadores nunca se vayan del trabajo. Es que... Es tal cual. Es tal cual. A eso me refiero. Y aunque esté así en un libro de ficción, esta es la realidad en muchas oficinas aquí, en el barrio en el que estamos, por lo menos... 22 arroba, amigos. Entonces son esas fábricas, dice, no tardarán en parecerse a Instagram. Claro, claro, es que eso es lo que quiere la gente, eso es lo que le gusta a la gente. Diciendo, mi empresa es súper guay, hay camas para dormir, ¿no? No, te están explotando, cariño. Bueno, bueno, está muy bien. Entonces sí, a eso me refería que es una satira social porque al final coge la sociedad... Ella dice que no es como la gran novela americana porque esto se puede traducir a cualquier empresa. Europea. Sí, 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 pasa mucho. O aquí, ¿sabes? Aquí también. Hospitales, donde sea. Y en las Islas Canarias también. Pero bueno, es otro tema. Pues sí, yo creo que es interesante leerlo por eso porque, no sé, es un personaje, una heroína que yo nunca había visto en la literatura. Me gusta, me gusta mucho. Hay otra cosa que estábamos comentando el otro día cuando hablábamos de las novedades, ¿no? Y lo que sucede un poco es que en esta época, como es como volver a la rutina y tal, se publican un montón de libros de una temática muy parecida que son libros de psicología, libros de autoayuda, libros de cómo decorar tu casa para que quieras vivir en ella o cómo convertir tu casa en una oficina para hacer el teletrabajo más llevadero. O libros de encuentratu.sen. Y yo, bueno, era un poco para quitarle un poco de peso a todos estos libros y estas novedades. Hemos traído un libro, yo he traído un libro de, bueno, de este tipo, que se ha publicado hace muy poquito, que era un éxito y que lo han, le ha hecho la traducción, ¿vale? Es de Planeta. Planeta, bueno, lo que hace es publicar mucho estos libros. Este libro se llama Rodeado de Idiotas, los cuatro tipos de personalidades o cómo entender a quién te cuesta tanto entender. Lo que más me ha llamado la atención de este libro, bueno, fue cuando leí la contracubierta que dice, tras una reunión desastrosa con un empresario de éxito que estaba convencido de estar rodeado de idiotas, Thomas Erickson, que es el autor, que no lo he dicho, es el autor de este libro, ideó un revolucionario método de clasificación del comportamiento que divide a las personas en cuatro tipos. No me gusta. Los rojos, los amarillos, los verdes y los azules. Entonces, bueno, este libro te da herramientas, explica cómo son estos cuatro tipos y da herramientas para entender a este tipo de personas porque él está como, es verdad que hay tipos que pueden mezclarse en plan, pues a lo mejor tú eres un poco rojo y verde, obviamente, porque uno es... Claro, porque esto de clasificarnos en cuatro es como ratonero, ¿sabes? Exacto. Y entonces, claro, él desarrolla un poco cómo es cada una de estas personas y te ayuda y te da herramientas para poder tener una comunicación mejor, para tener relaciones sanas, para entender cuándo tiene un día de mal humor, pues es por esto y por esto. Y bueno, a mí me parecía como súper divertido. Vas a clasificarme como a un experimento, un animal de experimento. Cuando procedemos a diseccionar. Totalmente, sí. Entonces, yo lo que voy a hacer para hacer este ejercicio súper guay aquí... Pero esto lo puede hacer cualquier persona en su casa que nos esté escuchando. Obvio, o sea, obvio, pero lo más guay es hacérselo a alguien. Vale, vale, vale. En plan, yo puedo... Es como la carta astral, pero de un señor... Oye, le queremos mucho también, está guay, yo qué sé, yo creo que puede dar herramientas para entender a la peña. A ver, yo, obviamente, cuando lo leí, dije, bueno, pues yo podría ser tal... No voy a decir el color, podría ser más o menos tal. Entonces, yo lo que haré será darte dos cualidades de cada uno de los tipos de rojo, amarillo, verde y azul. Y tú me dices, vale, pues me siento más identificada con el día del color que sea. Vale, vale, a ver. Vale, te digo. Rojo, estricto e independiente. Amarillo, creativo y entusiasta. Verde, fiable e indeciso. Y azul, metódico y quisquilloso. ¡Es que soy todos! ¡Pero no puede ser! ¡No puede ser todos! Todos no, pero voy a elegir. El amarillo, que era creativo, ¿no? Creativo. Y el organizado, ¿cuál era? ¿El rojo? El azul. El azul. No puedes... Es que, tía, cuando lo leí dije, yo os va a decir el amarillo, verás. Es que es el amarillo, vas a ver. A ver el amarillo. Te voy a leer cómo eres según si eliges amarillo, ¿vale? Vale, a ver. Se trata de personas que viven para vivir, que siempre ven oportunidades de disfrute. La vida es un banquete y los amarillos se encargarán de saborear cada bocado. El júbilo y la risa son su gasolina. Y, ¿por qué no? El sol siempre brilla en algún lugar. Oye. Oye, está súper bien. Y además te voy a decir una cosa muy importante que me lo descubrí luego al final y fue como guay. Las personas amarillas son Oprah Winfrey y Robin Williams. ¡Olé! Súper bien, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, está bien. ¿Te sientes identificada? Sí, está bien. ¿Tan optimista eres, de verdad? No, no todos los días. No, la verdad es que no. Pero bueno, va bien. Pero bueno, sí, el azul también te vi un poco en el azul, que el azul es... No le gusta hacerse notar, pero está pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor. Gracias. Al fondo de la escena se dedica a analizar, clasifica, evalúa, valora. Es también un pesimista. Perdón, un realista. Ve errores y ve riesgos. Soy más azul, 100%. ¿Sí? Más azul. Bueno, pues entonces te sientes identificado con, te lo digo... ¿Con famosos? ¿Hay famosos también? Hay famosos. Hombre, es que todos los libros que nos gustan llevan algo de sanción. Ah, vale, vale. Bill Gates y Albert Einstein eran personas azules. ¿Cómo te quedas? Oye, soy una genio, che. Genio, genio, genio total. Total. Pues yo encontré otro de novedades. De novedades de este tipo. De este tipo, que pensé, igual es un poco brusco, porque el título se llama Cállate. Entonces pensé, cuando a Guillermina me hable de estos enneagramas de la vida, el título este es Cállate, el poder de mantener la boca cerrada en un mundo de ruido incesante. Oye, muy bien. Que viene muy bien. Es este, ¿vale? De Capitán Swing, de Dan Lyons. Y está muy bien, porque nos habla de la cantidad de podcast de TED Talks que hay. ¿Sabes? El número de podcast que hay actualmente en emisión en el mundo. ¿En el mundo? En plan en general. A ver, en el mundo. En general. Vale. Di un dato. 30 millones. Jolín, te has ido muy partido. Todavía que le digo, voy a decir esto y me van a decir 100 millones. No, a ver, hay 2 millones. Pero que es una barbaridad. ¿2 millones? 2 millones de podcast, ¿no? Exacto, tía. Bueno, es una barbaridad. Entonces, bueno, nos hace un poquito, con mucho humor también, porque él además de periodista, pues es cómico, hace un poco una radiografía del mundo en el que vivimos y en el que todo el mundo se cree con el poder de hablar, es decir, nosotras. Y en general, todo el mundo, ¿no? Y entonces lo que hace es distinguir también, digo, ya que Guillermino va a venir aquí en modo radiografía, yo voy a buscar una contra en la que pueda salirme irosa. Y entonces lo que hace es distinguir a distintos tipos de habladores. Ah, mira, qué bien. El primero de todos es los egohabladores, que obviamente casi siempre son hombres, aunque no sepan de qué están hablando. Y la mayoría de ellos, pues, pertenecen al Silicon Valley, dice él. Luego están los habladores nerviosos, que sufren ansiedad social y parlotean para tranquilizarse. Yo. Luego están los reflexivos, que piensan en voz alta y fastidian a todos los que rodean, en plan, wow, estoy súper rayado, porque no sé qué, ¿sabes? Ellos encima te agobian mucho. Es como, tío, rayate tu vida, ¿sabes? O sea, basta. Ya tengo bastante con la mía, cállate. Muy bien, cállate. Luego están los locuaces. Son muy verbales y piensan rápido, pero carecen de filtro. Yo creo que tú eres un poco locuada. Sí, es verdad, carece de filtro, pienso rápido, pero de verdad como no me da tiempo a reflexionar, lo digo y de repente digo, debería haberme caído. Sí. Luego están los charlatanes, que sueltan tonterías y cuentan siempre las mismas historias, en plan el típico padre que cuenta las batallitas 101 veces, y no paran. O sea, aunque tú los interrumpas, no paran. En plan, esta gente que tú estás rollo, ¿qué dices? Como para un poco y retoma y se vuelve al punto de inicio. Y además pasan dos días y te vuelve a contar la misma historia. O sea, a mí eso me pasa. Me pasa, me pasa. A siete, tú cuentas mucho. No, no, me pasa con mi padre, que siempre me dice, ¿Has visto la historia del pulpo de no sé qué de Netflix? ¿Sabes esto de...? Uy, ya, lo del pulpo es súper viejo, tío. Claro, pero cada vez que vuelvo a mi casa me dice, pues hay una serie de Netflix del pulpo que no sé qué. Y yo, papá, ¿puedes dejar de decirme siempre lo mismo? Es que al final no la he visto, la del pulpo, ¿vale? Ya, te ha dado fomo, ¿eh? Me ha dado fomo el pulpo, todo el mundo del puto pulpo, ¿vale? Pues ya la veré, joder. Pues tienes que verla porque está guapísima, lo digo en serio. Pues nada, cuando vaya a mi casa le diré a mi padre que he visto la historia del pulpo. Pero, en fin, y luego por último están los adictos, que son los más extremos, son compulsivos y autodestructivos. Este debe ser el típico tío que está como súper nervioso, ¿sabes? Ay, 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 sí, sí, sí. Entonces, yo no sé si tú te identificas en algo, pero yo te he visto en muchos de ellos. En muchos de ellos, no. Yo me he visto como locuaz. Y además hay palabras que son más despectivas y hay otras que son más agradables y locuaz, yo creo que es nada. No, 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 pero sí, sí. Y una cosa muy divertida que dice, que hicieron un experimento en la Universidad de Miami, en 2011, y entonces descubrieron que las personas que tienen el lado izquierdo del lóbulo más activo son más tímidos. Y luego, si el lado derecho es más activo, es que son personas más habladoras. Vale. O sea, que no sé, pues si quieres información que te doy por tu, por your info. Yo, claro, es que estando aquí, pues obviamente somos personas con el lóbulo derecho a tope. A tope, de dos cafés y a tope. Pero por lo general no mucho, ¿no? No. Pero bueno, pues eso, está curioso y de ese tipo de novedades que además de... Que no lo hemos dicho, pero pronto llega un fenómeno editorial. El fenómeno editorial del año es... El fenómeno editorial del año. El libro de memorias de Britney Spears, que lleva tres meses. Sí, pero y además... En pre-safe, en plan mismo, ¿no? Sí, sí, en cuanto salga este capítulo creo que quedará apenas, no sé si es el 26 de octubre, porque... Por favor, o sea, ese libro lo queremos ver. Britney, te queremos, aunque hagas bailes con cuchillos. De hecho, ya se está diciendo... Es que... Britney, bueno, pues dicen que es el fenómeno editorial del año. Y luego me dicen, oye, ¿por qué no habláis de novela histórica? ¿Por qué no habláis de tal? Digo, bueno, yo es que no leo mucho género y tal. ¿Novela histórica? ¿Quién te ha dicho eso? O sea, ¿qué persona te ha preguntado? Pues gente que lee este tipo de cosas. Bueno, a ver, ya haremos, ya haremos. Yo no leo, pero hace nada que en Folet ha sacado su, creo, como 36, 30... Creo que es su número 37 del libro. ¿Una pregunta a ese señor? Sí, ha estado dentro de las novedades editoriales. O sea, que si tú ahora mismo estás oyendo este podcast y quieres leer a Ken Folet, que sepas que hay un libro nuevo de Ken Folet esperándote. Ken Folet tiene como un grupo de seguidores súper nicho y es una persona que va a seguir escribiendo y así. Pero también, vamos, si te gusta, te puedes leer los 200 otros libros que tiene. Yo he leído uno hace mil años. Oye, que nos cae bien. Es que aquí parecemos como súper haters de Ken Folet. Yo, encima, que estoy haciendo un ejercicio de incluir a gente kenfoliana. Vale, gracias. Kenfolianos, welcome. Kenfolianos, welcome. Vale, vale. Ah, pues ya está. Esas son las otras novedades, además de autoayuda y... Sí, hay algunas novedades. Pero bueno, como no queríamos agobiar, tú puedes entrar y poner en Google. ¿Qué libros debería leerme el otoño de 2023? Pues no. Hay muchísimos. No van a salir de la lista. Nosotros es que no podíamos venir con todos y no hubiéramos venido, pero... No, no, no hubiéramos venido con todos, o sea, yo hubiera sido como un plan tic nervioso. Sí. Así que nada, pues nada, pasamos a nuestra última parte. Vuelo, 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 vuelo el día. Sí, vuelo, vuelo. Espero que lo habéis escuchado y lo habéis estado bien, porque nosotras es que nos ha volado. Sí, ya, muy, muy, muy rápido. Bueno, vamos a decir ahora esta última parte del capítulo, se llama Salvar un libro de la hoguera. ¿Qué es salvar un libro de la hoguera? Pues así, si a ti te dan una pila de libros o te dicen de toda tu biblioteca de libros, ¿qué libros salvarías de una hoguera? Entonces, bueno, nosotras siempre traemos uno que salvaríamos de la hoguera y los motivos. ¿Tú qué has traído, Sara? Yo he leído uno que me ha encantado este verano, que se llama Mi planta de naranja lima. ¿Lo has leído este libro? No. Es de Libros del Asteroide, de José Mauro de Vasconcelos. O sea, esto es un libro tan de disfrutar, de verdad. Básicamente, tú estás en la mirada de un niño que vive en un barrio por Río de Janeiro, que es un niño que tiene, creo que tiene cinco años, que se llama CC. Este niño quiere ser poeta y quiere llevar una corbata de lazo. Eso te lo repiten un montón de veces en la escritura. Es una escritura súper tierna para la gente que está interesada en meterse en la mirada infantil. Es súper bonito. Es un niño que no para de hacer travesuras. De hecho, esta novela es como clásico de la literatura brasileña. Hay un montón de adaptaciones cinematográficas porque es como un clásico. De hecho, luego tiene otra segunda parte. Y yo lo descubrí por eso, porque me interesaba mucho ver cómo era esta exploración. Y lo recomiendo un montón por eso, porque es súper sencillo, súper corto. Y al ser una mirada de un niño, va siguiendo como sus travesuras. Y también está muy bien porque hace una radiografía social de su vivencia. Porque al final él también pertenecía a una clase social bastante pobre. Entonces cuenta un poco cómo fue su infancia. Qué chulo. Y se lee súper rapidito. Me gustan mucho los libros que tiene Libros de la Astero. Es una editorial muy, muy buena. Sí, sí, sí. Súper chulo. ¿Y tú? Bueno, pues yo he traído un libro de Alfa de Kai. Se llama Polvos raros. Es de Lynn Tillman. Polvos que polvos, a ver. Y es, si tú estás pensando en polvos, en plan rollos de una noche. Polvos. Vale. Son esos polvos. Vale, no es en plan polvos del aire. No, no, no. Magia. Polvos reales. Y son polvos raros. Polvos que todos hemos, y todas hemos vivido alguna noche. Deshace decir, qué puto cuadro ha sido este. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues ella va narrando. ¿La autora es? Lynn Tillman. Ajá. Ella va narrando estas vivencias que tiene con rollos de una noche. Algunos son que duran más, en plan dos meses, un mes. Y todas las cosas que hace como para estar con estas personas. Y lo desagradable que son en algunos momentos, o lo poco asertivos. Y es un libro que, aunque si tú te paras a pensar, es un poco, qué mierda, ¿no? Tener que haber vivido todo eso. Es un libro graciosísimo. O sea, yo estaba por la noche leyéndolo en mi cama. Y me partía, claro, me lo leí, nada, en dos noches. Me partía de risa. Y me dijeron, ¿cómo te puedes reír tanto? Y yo llorando de la risa. ¿Te sentías identificada? Bueno, hay algunos que sí, pero otros es que son, también son como personalidades muy, muy excéntricas. Ella es como, bueno, ella quiere vivirlo todo. Se va a coger un tren para no sé dónde. De repente le gusta no sé quién y se muda a Londres. Una intensa. Sí, sí, muy, muy, muy intensa. Y, bueno, hay un trocito aquí detrás que no pone nada, sino es un trozo dentro del libro que dice No había sido un rollo de una noche. Un refugio temporal como una parada de autobús rodeada de paredes de vidrio en una calle concurrida y lluviosa. Anónima y más o menos alienante o sexy según el humor que se tenga. Había difuminado el rollo de una noche y lo había convertido en algo más difícil de superar. Durante un tiempo fui más perversa con mis ligues, no tan fácil de engañar y hay algunas cosas que no pienso perdonar. Y de verdad que me alegro. De verdad, es un libro... Me alegro por ella. Sí, sí, sí. Además, bueno, también ella como que se enamora hasta las entrañas, ¿sabes? Se vuelve muy, muy loca. Y además, claro, mira, yo tengo como apuntes en plan, yo debería pensar en esto para ver si escribieron. Esto me ha recordado a tal persona. Quizá debería escribir un texto sobre este tío. Y así que lo recomiendo porque, bueno, Alfa de Kai tiene libros así muy cortitos y muy llevaderos. Muy divertidos y creo que era para que... Pues, qué guay, para acabar, ¿no? Así como... Me ha parecido súper chato. Súper ligerito. Súper ligero. Pensé que iba a ser un tostón, pero no. No, no lo ha sido, no. Ya estás un poco más feliz, ya como que te apetece, venga, que sí, venga, que sí. Yo tenía aquí puesto, Guillermina finge que es feliz, el guión. Sí, sí, yo también pude fingir que soy feliz. Sí, creo que lo he fingido súper bien, ¿o no? Se me da súper bien fingir que soy feliz. Qué va. Pues nada, nos vamos a ir porque ya el tiempo ha volado. Vamos a dar las gracias. Las gracias. Muchas gracias a Barcelona Radio Hub, a Paul, a todo el equipo de Código Nuevo, a ti, Sara, que has venido con muchas ganas y me has convencido de venir. Lo he intentado, lo he intentado. Lo has intentado y yo creo que lo has conseguido. Y bueno, más o menos esto es todo. Nos vemos la próxima semana. Sí, sí, la próxima semana que yo ya estoy un poco cansada de hablar. Hasta luego, chao. Chao, 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 chao.